Confianza, confianza en lo que hemos hecho, confianza en mi talento, en la que tengo al lado y en lo que somos como equipo. Vamos a demostrar, hay motivación intrínseca y hay motivación externa, pero esto hoy es por nosotras, del aquí y el ahora. Vamos a hacerlo fuerte, vamos Valencia, vamos a ganar, ¡va! ¡Valencia! ¡Luchad! ¡Valencia! ¡Ganar! ¡Luchar, ganar, 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 ganar y ganar! Cracks, segundo rewind de una de nuestras futbolistas femeninas más destacadas en el fútbol colombiano y en el fútbol español. Y estamos hablando de Natalia Gaitán. Nació en Bogotá el 3 de abril de 1991. Natalia es una superviviente del cáncer. A los 5 años fue diagnosticada con leucemia y ganó el partido hasta ahora más importante de su vida. Empezó jugando cuando acompañaba a su hermano y a su papá a jugar y se quedaba jugando con los amigos de ellos. Yo tengo un primo que es de mi misma edad más o menos y no la pasábamos juntos, íbamos a jugar, no la pasábamos afuera. Y no era muy común ver a una niña jugar fútbol, entonces teníamos un grupo de amigos de unos 10 niños por ahí. Y yo los retaba así, un poco demostrándoles que yo también sabía jugar y decía mi primo y yo contra todos ustedes. Entonces, como que desde pequeña tuve esa fortaleza de enfrentarme a los desafíos que me iba a traer. Practicar un deporte que no estaba tan bien visto en ese momento, que fue replicado por mujeres. Entonces esa anécdota me gusta mucho, es un poco divertida, pero también refleja lo que ha sido el proceso de abrir puertas, de crear oportunidades para que hoy en día esas situaciones no tengan que suceder. A los 11 años empieza a jugar en el Club Internacional, primer club femenino de fútbol en Bogotá. Y continúa su formación deportiva en Golstar. En el 2009 se va a becada por una universidad de Estados Unidos gracias al fútbol y empieza a jugar con el Toledo Rockets. En la temporada 2013-2014 juega en el Primesa de España. Después de esa temporada vuelve a Estados Unidos y juega en el Houston Axis. Y también juega un torneo con Golstar. Un año después llega Valencia, equipo en el que dura cinco temporadas. En este equipo se sigue consolidando como jugadora profesional y es de las primeras colombianas en llegar al fútbol español. Con el tiempo se convierte en la capitana del club. De los partidos que más recuerda fue el derbi contra Levante en el Mestalla. 6-0 quedó el partido. Y de Valencia a Sevilla, pues en el verano del 2020 se convierte en la segunda colombiana en ser parte del equipo sevillista. En noviembre sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda en el partido ante español. Antes de la lesión alcanza a vestir la cinta de capitana frente al Sporting Club de Huelva. Gaitán fue incluida en el equipo ideal de Suramérica en el 2020. Lleva todo el primer semestre del 2021 recuperándose y ya está lista para volver a las canchas en el inicio de la temporada 2021-2022. Con 15 años, Natalia Gaitán es la jugadora más joven en lucir la camiseta de la selección Colombia de mayores. Quedó campeona suramericana en el 2008. Luego de su primer llamado a la absoluta, es parte de la selección Colombia sub-17 y quedó campeona del suramericano y del mundial de Nueva Zelanda. Con la sub-20 jugó el mundial de Alemania. Y con la selección mayores jugó el mundial de Canadá 2015. También jugó los hispanamericanos de ese año. Y ha jugado los panamericanos de Toronto y los centroamericanos de Veracruz. Los olímpicos de Londres 2012 y Brasil 2016. En el 2019 ganó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos en Lima. Es la capitana de la selección Colombia. Tiene doble titulación universitaria y un máster. Y tiene muy claro que después de que su carrera como futbolista termine, quiere seguir vinculada a este deporte. Para seguir abriéndole puertas a más niñas que quieran cumplir el sueño de ser futbolistas. Y hasta aquí la trayectoria de Natalia Gaitán. Esperemos que cuando salga este video ya esté completamente recuperada y pueda volver a las canchas. A seguir deleitando a los hinchas españoles y sevillistas especialmente con su futbol y luciendo nuevamente la cintilla de capitán. ¿Ustedes cómo creen que le irá a Natalia con el Sevilla femenino? Déjenlo en los comentarios. Y por supuesto también dejen de qué otra jugadora quisieran ver o rewind. Si les gustó el video denle like y compartan. Y nosotros nos vemos en el próximo video.